Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 40 años de democracia, una democracia joven, ¿no? Que nació de algún modo de la mano de Alfonsín, con un ideario que está todavía vigente y que, bueno, tiene muchos temas por resolver, ¿no? Entonces, por eso, ponerlo en el marco de una elección presidencial, esta reflexión tiene que ver con cuáles son las perspectivas que tiene nuestro país de encontrar solución, de encontrar caminos para mejorar la calidad de esta democracia joven que tenemos. Hay dos opciones, por lo pronto, con nombre y apellido. Hay una tercera que es la neutralidad y una cuarta que introdujo Lilita Carrió, concretamente, que es la impugnación del voto. ¿Dónde se va a parar? Bueno, yo siempre he votado en positivo, es decir, nunca he impugnado mi voto o la neutralidad no ha sido mi característica. Yo represento a una fuerza política provincial que no ha adherido a ninguna de las grandes estructuras nacionales y que por eso hoy reflexiona muchísimo su voto, ¿no? ¿Cómo sigue la democracia en los próximos años? Yo creo que la figura de Sergio Massa es la figura que nos permite imaginar una salida de la grieta razonable, una integración de las distintas visiones que podría contener las necesidades y las aspiraciones de las distintas regiones del país y también dar énfasis o por lo menos sostener, ¿no? Tanto desde la acción como desde lo discursivo, la reivindicación de los derechos. Porque estos 40 años han sido muy fuertes en cuanto a la conciencia pública sobre los derechos de la ciudadanía y esto no puede no estar en las agendas hacia futuro. La reivindicación de Malvinas que tanto tuvo que ver con la vuelta a la democracia. Yo creo que en ese sentido Sergio Massa tiene esa capacidad de gestión, esa capacidad de transversalidad de convocarnos a todos y equipos de trabajo que le permitan realizar estas propuestas. Yo creo que a veces hay que dar discusiones en el marco de la grieta para poder superarla. Creo que ahora la Argentina está en oportunidad de superar esta grieta, de lograr una unidad nacional lo más amplia posible y siempre siendo conscientes de que hay muchos problemas por resolver y que la agenda es incesante de cualquiera que asuma la responsabilidad de gestionar el destino del país.